Bueno y así sean bienvenidos una vez más a nuestros siguientes videos que les vamos a estar llevando hoy, este día. Miren, andamos por un lugar que ustedes pueden ver, miren las alturas. Esperamos de que le guste y si le gusta nos regala ese like. Por aquí va Daisy. Aquí vamos, mire, a vender. Ahí lleva una pocha. No, la verdad pupusa lleva acá. Ahorita no lleva tamales. No, no lleva tamales. Por allá lleva pupusa y pan apachado. Por allá va Meralda también. Bueno, hasta allá van los demás. Así es que nada más acá haciéndoles unas pequeñas tomas de acá. Y pues acompáñenos. Que por allá. Por allá van los demás, se nos han quedado así. Sí, allá van bajando, mire. Es que esto está lejos, ¿no? Hasta donde vamos, hoy está lejos. El destino que ahora llevamos pues está un poco retirado. Mire, para bueno no me confíen, mentílenos. El bigote. El bigote, ajá. Ajá. Bueno, así es de que saludos ahí para todos y no se van a perder esta fe. Nos vaya a rodar usted. No, no, no. Mira ahí con tantitos de desliza. Esperando pues les gusta esta serie de videos que vamos a llevarles, verdad. Lo hacemos ahí pues con todo nuestro corazón. Tratando de llevarles ahí pues videos bonitos ahí. Entonces ahorita no les vamos a decir a qué, verdad. Solo que poco a poco vamos a ir ahí. Ajá. Así es de que no se pueden perder la serie de videos. Así es. Bueno, por aquí llegó Lionel. Por ahí viene Chalita. Ajá. Que ya andaban buscando el focón. Ajá. Así es que fuimos pues. Porque se nos fueron adelante los demás. Por allá adelante va Claudia. En el fondo con su bolsón. Un guacal. Ah, va la morenaza por adelante va. La morenaza por ahí. Esmeralda también. Voy a mire. La forma de tratar la manera de hacer una grada. Mire. Viene un poco algo de chocolujo uno y para las patas. Sí. Sí. Pero como nosotros somos todo terreno. Caballito. Miren. Hazme esta aquí también por esa tierra para que no se vaya. Para que no se detenga y no sale volando. Aquí ha de ser feo, Chapulín. Cuando llueve. Sí. Ahí se deserce. Miren. Desde allá venimos. Vaya, miren. Entonces. Por aquí va William. Por ahí va Esmeralda. Que pues ahorita, como ustedes pueden ver, aquí es un cultivo. Entonces ahorita vamos a ver cuántos sacos los da el de grano, vamos. No, y por ahí pues Erika también. Por ahí a Lionel. Y la morenaza de juego que no puede faltar. El fuego siempre tiene que andar con nosotros. El vapor. Ajá, para que caliente. Ah, los calienta. Vaya, miren. Entonces vamos a estar llevándole unos videos bien bonitos de acá, de este lugar. Vamos a andar por un río donde dicen de que, pues, es bueno. A lagartos. Para pescar. A lagartos, miren. Para agarrar camarones. Aquí hay a lagartos. Porque de hecho, bueno, quienes vieron videos allá de Deysi, ahí pudimos ver de lo que aquí se cosecha. Unas grandes. Ajá. Así es que... Hoy vamos a ver si es el asalado o qué. Hoy vamos a ver si es el asalado o qué. Unas grandes. Así es, hoy vamos a ver quién es el asalado, si es el asalado o qué. Uuuuuh. Ah, eso ya es el cuento de los camarones. Sí. No, así cortito, pasa la pica, rápido. Dos mosas, dos hombres le cayeron a la sopa. Ajá, vas a cremos, te mando sopa y le cayeron dos mosas. No, no es asalado. Vaya. No, eso es el asalado. Ah, entonces fuímonos. No, no. Se te dice muy bien aquí, ah. Ah, de mango ciruela, pero no se le ven muchos. Miren, llegamos a otro mango. Mira esa calconeza. Esa calconeza está lástima, doyme, no. Hayo, eh, sí hay. Ah, aquí hay uno bueno, miren, ven, mmm, tome. Sí. Miren, por aquí ya llegando y hay unos árboles de coco. Miren, fíjense que como desayuno no traemos, miren, solo traemos de estos, de estos, de estos mangos, no, son bromas. Miren, hay que chulada de mango, miren. Este sí que es señor mango. Así es que, bueno, esto es lo que se disfruta acá por estos lugares, por el campo, miren. Y si nos preguntan qué lugares ahí, bueno, aquí estamos por lo que es Cauta Arriba, San Martín, a unos pocos pasos para salir a Guaymango, Guaymango, Jujutra. Así es que, por esta zona nos encontramos hoy, vamos a andar por ahí con los chicos y las chicas. Entonces, claro. Porque la maudalena siempre, ya, el martillo, el cortalazos, ya, en cosas. Ahora sí, ya, pasó el susto. Falta el otro ahí, en el río. Ah, pero es más tarde. Es más tarde. Ah, bueno. No, no, no se vea. No se vea. Síganla si se la sabe. No, no se vea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, con sentimiento. En vivo y en directo de todos los artistas, el imitador acá pues tenemos ahí dedicándole canciones a esta bicha. Cuando tú me decías que no lo querías, que te vas con él, porque no supe merecer lo que me ofrecía, la batalla ha quedado pendiente, porque yo regresaré y serás mía para siempre. Bueno, entonces así vamos a terminar nuestro video, no se vaya a perder los siguientes que le vamos a estar llevando por ahí, por donde vamos a andar. Saludos ahí, gracias por el apoyo, bendiciones para todos.